Sí, el Parque Solidaridad que está ubicado en las calles Moreno a Ilia. Ahí procedimos un poco a renovarlo completamente. En cuanto, bueno, hicimos nuevos contrapisos, se le hizo la vereda con losetas, se hicieron los areneros otra vez con material, se repintaron todos los juegos, se mejoró la iluminación porque pusimos tres columnas más. Inclusive ahí en ese parque estamos probando un poco, porque hemos puesto la iluminación que tiene y la gente de noche lo podrá ver, que es distinta a veces de otros lugares, porque pusimos lámparas de inducción magnética, que son una nueva tecnología que también hay en alumbrado, no solamente la de las modernas, sino estas también. Estamos viendo que estas resultan, da una luz muy, la verdad que muy linda y muy distinta de lo que se puede ver en otras farolas. Así que estamos viendo, bueno, eso se procedió, se hizo las rampas de acceso de la vereda, así que creo que ha quedado muy linda, bueno, una manera de ponerlo en mejores condiciones de lo que estaba, ¿no? Claro, para que el San Carlino disfrute del espacio público. El barrio, por lo menos, el barrio tiene su espacio y su pequeña placita bien cuidada y en condiciones, así que esto ya está en uso, ya se ha habilitado, digamos, así que se trabajó un poco la lluvia en algún momento, nos demoraba, pero bueno, ya tiene toda nueva vereda, los juegos se han pintado, se han arreglado, así que eso ya está todo listo y ya está para uso de la comunidad en general, es una obra de mantenimiento de los espacios públicos, ¿no? Claro, ¿y se hizo con fondos propios del municipio? Se hace con fondos propios, sí, sí, en este caso contratamos al personal para trabajar, siempre todo, gente de San Carlos trabajando con mano de obra local. Claro, imagino que en estos espacios públicos de cada barrio, cuando se comienza por uno y se va pasando todos los espacios, bueno, cuando uno termina ya hay que comenzar, ¿no?, con el tema del mantenimiento de los mismos. Sí, 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 porque vamos viniendo, sí, nosotros terminamos, si bien no hemos hecho ningún acto en eso, todo lo que fue la remodelación de la parte exterior del centro cultural, que se ha hecho todo manteniendo un estilo antiguo, muy distinto a como estaba antes, se picaron, se dejaron todos los ladrillos a la vista, se hizo una pared doble para el tema de la humedad, porque es un edificio también bastante viejo para que puedan respirar las paredes, así que eso se repintó todo, se impermeabilizó, todas las aberturas, todo, así que también se condicionó parte de la vereda, esa zona también, así que, bueno, poco a poco vamos tomando los distintos edificios públicos, los distintos espacios públicos para ponerlos en condiciones. Claro, ¿esta nueva iluminación de la plazoleta de la solidaridad también se va a implementar en otros espacios? Vamos a ver un poco el rendimiento, es un poquito más caro en los costos, la verdad, que la lámpara común de sodio, de bajo consumo, que solemos colocar, más barata que la tecnología del este, estamos viendo la prueba. Un intermedio. Sí, sí, pero una luz blanca muy interesante, muy linda, es más difusa de otra manera, es interesante, pero de noche queda linda en la plaza. Bien, ¿estos trabajos ya están terminados? Eso ya está terminado y ya está habilitado a luz.